Pasadas las 15 horas de este miércoles se produjo una emergencia en la Galería Mansur del centro de San Antonio cuando por razones que se investigan un hombre que realizaba labores de mantención cayó desde 7 metros de altura. El hombre se encontraba pintando en el techo de la estructura cuando cayó y la pintura se esparció por todo el lugar con los minutos de mucha preocupación para quienes circulaban por el centro de San Antonio al ver a este hombre en el suelo pidiendo ayuda y la pintura esparcida aumentaba el asombro en la comunidad. Testigos del hecho señalan que la asistencia médica tardó muchos minutos haciendo aún más complejo en el escenario para este hombre que tenía una serie de fracturas en sus piernas. Hay que destacar que este hombre nunca perdió el conocimiento y fue trasladado hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Si bien se trata de una situación de extrema gravedad, el hombre salvó de milagro así como también quienes se trasladaban en ese momento por la Galería Mansur de San Antonio en jornadas donde se encuentra una importante cantidad de público realizando las últimas compras antes de las fiestas patrias. Accidente laboral que deberá ser investigado para determinar responsabilidades en un hecho donde este hombre pudo perder su vida. Complejo escenario que se produjo luego que el material no resistiera el peso de este hombre que estaba pintando el techo de esta transitada galería comercial de la ciudad puerto. Hasta el cierre de esta edición, los trabajadores de la galería esperaban la orden del fiscal del caso para comenzar a limpiar la pintura y de esta manera no afectar la investigación que está en pleno desarrollo.